¿Qué es el asunto del indulto? Bueno, yo de entrada creo que el asunto del indulto es casi un asunto de carácter técnico. Es decir, que esto lo deberían haber resuelto o lo deberían resolver los políticos. Soy de los que diría, oye, vamos a probar, puesto que conviene introducir algún gesto, alguna actuación que ponga bien lo que está patas arriba, vamos a probar con esto. Yo creo que la situación ahora es distinta. Oiga, yo entiendo que usted esté en contra del indulto, pero usted no puede decir que los que están a favor del indulto no son gente de bien o que son malos españoles, que es lo que han dicho. Yo puedo estar en contra del indulto, pero yo no te voy a dar a ti con una bandera en la cabeza si estás a favor. Es que si gobernara el Partido Popular no es que daría indultos, es que seguramente darían amnistía. Y además es probable que el PSOE apoyara o por lo menos no estorbara como hizo con el artículo 155. Por otra parte, en la política en muchísimas ocasiones exige gestos de valentía. Bueno, pues los políticos los hemos votado para cuatro años. Tienen que adoptar con frecuencia posturas que no se correspondan milimétricamente con lo que en ese instante concreto la sociedad piensa. Si realmente la sociedad sigue pensando eso dentro de cuatro años, cuando nos volvamos a votar ya no pagarán en las urnas. Antes de meterte con el Estado tienes que pensártelo porque el Estado es muy fuerte y tú puedes tener un momento de euforia y plantarte encima de un coche de la policía con un megáfono y arengar a las masas, pero el Estado está debajo. El Estado es ese coche sobre el que te has subido y te va a llevar a la cárcel. Pueden seguir con su retórica independentista, pueden ser independentistas. Ahora ya saben que hay que ser independentista también dentro de un orden. En el simple anuncio del indulto ya empieza a producir situaciones que son pacificadoras. Ya lo dicen los empresarios, con esto empezamos a normalizar la situación. Que bueno, que es un error el indulto, que vuelven a las andadas. Bueno, pues ya actuará la justicia y esta vez seguro que no habrá indulto.